Poema de amor Poema de mi autoría escrito en la comunidad de Youtube para hacer este vídeo Por título el poema lleva Soñemos He creado esta maqueta dip para todos mis seguidores y fans junto con el poema Y voy a dar paso a su lectura Soñemos Todo está en tus sueños Todo está en mis sueños Tenemos la llave para soñar e infundir nuestro mundo Crearlo tal como lo soñemos Tal como queramos vivirlos Tú y yo Tomemos conciencia antes de dormir Estemos en paz Dejando pesadillas y preocupaciones fuera del sueño Ir a la caza de sueños reales En busca de los sentimientos de amor plenos De momentos presentes y futuros En nuestro despertad de luz Todo está en tus sueños Todo está en mis sueños Unamos nuestras vidas en cuerpo y alma Y soñemos nuestro despertar de amor aquí y ahora A raíz de soñar despierto Está en ti y en mí En nosotros Dirigir nuestros sueños Es dirigir nuestras vidas en común Todo por un sueño El sueño de vivir nuestro amor En estado puro de gracia y de éxtasis Soñemos viviendo nuestros sueños Y luchemos por los ideales comunes Con amor de entrega total Se ama con sentido de responsabilidad mutua Cuando se conoce al verdadero amor Tú, yo, lo sabemos bien Soñando juntos nuestra realidad Soñemos pues Poema nuevo del blog de Bach En esta maqueta disc que he creado Para hacer lectura De el poema Que habla de amor Mil gracias por suscribirse al canal Bienvenidos a los nuevos seguidores A esta casa de literatura y artes Nuestra casa amiga Besos, versos y flores Hasta pronto amigos Bienvenidos a los nuevos seguidores 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 Bienvenidos a los nuevos seguidores